Que baile la banda, mira Una cumbia para bailar Andele Juanito Como dice Llegaron las organizaciones Unidas de Guautiapé Con Cristano Vamos a la banda Dénselo Complacidos señores de la casa ¿Qué pasó? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? La Barranco Manía Lali, Totoño, Inicia Llegó mi niña Celeste y la chica 33 Andele pues Gracias por subir la agenda de Barranco Esa es mi copa de Toreto Juanito Corona Allí en Florida Con Placido Ellos son mis clientes de la Unión Americana Gracias ¡Vamos! ¡Ándele, prendita! Alza para Marquitos Y el Cedis 30 ¡Ándele, pues! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Saludos para mi compadre Edward Toda la entrada de la brecha Gracias Esa es la noche para mi canal de adiós Toda la familia hernete Con Placido Adeliza Llegaron los malditos y malditas casi guapas Topi Galúa Todo el yeta rojo Reinecito Casas Ellos son mis compadres ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Esa noche los M.C.D. Llego mi compadre El padre de M.C.20 Soccer ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oye, mandó Nasa al patrón Durán ¡Vamos, dice! Saludos para el carnal Ángel Para el famoso patrón Llegaron los bocas secas Siempre contigo, Beto, gracias La Barranco Manía ¡Vamos, dice! ¡Súbete! Llego mi compadre Luisito de Cristo Y tocables sesones Mis alejados Reino de los sueños La Barranco Manía ¡Vamos, dice! Vicky Ibrahim Nico Evi Llegó la banda de la Asunción San Lucas Asista Pasanza ¡Ándale, pues! Ulises del Arenal Llegó la banda de la Patti ¡Sí, señor! ¡Vamos, dice! Saludos para Pachis ¡Echuque! ¡Echuque! ¡Esta noche me nací a Viveros! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Lalito, nueve y noventa! Llegaron las tres y diez La Barranco Manía ¡Ándale! Para el chato Ese famoso Pinocho La entrada de la brecha 111 de presencia ¡Saludos para! Llego mi compadre Conquistando Yosua Organización Mole con Arroz ¡Las Mole con Arroz! ¡Sí, señor! ¡Es el patrón! ¡Es el que pagó! ¡Ándale, pues! ¡Vin, niña celeste! ¡Ándale, Lenny! ¡Ven esa sabrosita! ¡Las Mincita Perea! ¡Mi secretaria! ¡Lenís! ¡Saludos para! ¡Danielita Díaz! ¡Las Chicas 33! ¡Ándale, Cenece! ¡Súbene! ¡Vamos, dice! ¡Ándale, Paquito! ¡Qué milagro! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Tú, wey, tú, wey! ¡Pueda ser la mía! ¡Tú, wey, tú, wey! ¡Quiero y no más! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Que llegó la banda de Club Los Peques! ¡Sí, señor! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos a darle! ¡Ándale, Toñito! ¡Lubios Pepe! ¡Sí, señor! ¡Vamos, dice! Pancho Juan Lujurias y Fames de Los Doctores, Marquitos y Prentitas, 7 y 30 ¡Y el Cristo del Peñón! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! Chuy, chuy, por la zona mía, chuy, chuy, quiero y no más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice!